de la ciudad de México. Feliz de reencontrarnos en este viernes doce de febrero para una emisión más de Noticias cincuenta y cinco. Bienvenidos. Marisela de la Cruz les acompaña en el desarrollo de las informaciones ya arribando al fin de semana y de inmediato vamos a conocer los titulares que hemos preparado para todos ustedes. Y para hoy en Noticias cincuenta y cinco tenemos joven es golpeado por comerciante en Secara denuncian que los detenidos de la cárcel de Moca son atracados en la celda invitado al café de los cincuenta y cinco Nelson Abreu dirigente del PGM. Alcalde de Santiago Oeste inicia asfalto en Avenida Tamboril. Asociación de dueños de transporte y fenatrado protestan en Villa González. Proindustria explica a industriales de Santiago las ventajas de obtener registro. Vacuna china que usará República Dominicana contra el COVID-19. Esto y mucho más en Noticias cincuenta y cinco. Y de inmediato vamos a conocer el boletín de salud pública emitido para este día. Boletín trescientos treinta con doscientos veintisiete mil setecientos sesenta y cuatro casos confirmados, cincuenta mil novecientos sesenta y cinco casos activos, mil cincuenta casos nuevos, ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta y dos recuperados, dos mil novecientos diecisiete defunciones y para este día trece notificadas en las últimas veinticuatro horas, ochocientos noventa y nueve mil setecientos noventa y siete descartados y nueve mil novecientos catorce pruebas en este boletín, el número trescientos treinta emitido en el día de hoy por el Ministerio de Salud Pública. Y compartiendo con ustedes otras informaciones, tenemos que este joven que ustedes ven en pantalla denuncia que fue golpeado por un comerciante por un plátano aquí en Secara. Vamos a escuchar. Imágenes de este joven que fue golpeado, la madre del menor de edad alega que el señor que golpeó a su hijo, se llama Aníbal, agrega además que su hijo solo se encontraba trabajando. Ahí tenemos la información. Y en otro orden, familiares de los detenidos en la cárcel de Moca denuncian que los privados de libertad son asaltados y golpeados desde que llegan a las celdas. Lo hemos dicho siempre que el detenido que está en la cárcel preventiva de la policía de Moca son asaltados desde que llegan a las celdas. han llegado hasta el colmo de Tenealma y lele para atracar a los ciudadanos que llegan presos. el coronel de la plaza debe dar el seguimiento porque eso no puede estar sucediendo en ese destacamento. se ha puesto esa cárcel preventiva como estaba la fortaleza el 2 de mayo anteriormente que desde que llega un preso le quitan los tene, le quitan el coloché, le quitan hasta los pantalones y le quitan el dinero también y cuando no le pueden dar dinero, lo cortan como pasó con este caballero, hay que le cortan mucho dinero y eso no se puede permitir ahí. la cárcel está convertida en un centro peor que la del 2 de mayo preparada para atracar por lo que piden que se trabaje para que se eviten estos conflictos entre los detenidos señores y esto no puede estar pasando donde están las autoridades penitenciarias para la seguridad de los detenidos y compartiendo con ustedes otras informaciones vamos a conocer a continuación el invitado del día de hoy en el café de diario 55 fue Nelson Abreu abogado comunicador y dirigente del PRM vamos a escuchar el abogado comunicador dirigente del PRM tuvo su participación con nosotros en el café de diario 55 de asevero que en cuanto al derecho al buen nombre que establece la constitución ahora mismo hay mucha libertad de información al mismo tiempo mucho libertinaje comunicacional a través de los medios muchas cosas pasan porque la gente no activa lo que tiene a su disposición muchas cosas pasan y es porque la gente no activa lo que tiene a su disposición por ejemplo si a ti mal utilizan tu nombre como tú estás diciendo hay los mecanismos pero tú tienes que instrumentar eso en términos judicial si tú te quedas así no hace nada la gente dice bien pero tomaron el nombre de fulano tomará y no se hizo nada pero tú tienes los mecanismos para tu poder actuar en justicia ahora qué es lo que pasa son las instituciones que en este país todavía no están maduras no tienen la madurez suficiente y muchas veces no funcionan en otro orden cuando el caso de leonardo faña que retiró la demanda a la dama en este caso de faña esta dama denunció más no se creyó la querella es más con formalidad y la denuncia no hay consecuencias sólo para abrir un proceso de investigación en el caso de faña y en el caso de antonio en el caso del doctor quesada la ley especifica que ellos todavía son inocentes pero ya los medios de comunicación los condenaron en el caso de faña ya le está condenado en el caso de antonio está condenado y en el caso del doctor lenin quesada ante la opinión pública pero si en el caso de acosta castellano el general de aquí todo recuerda que los medios de comunicación lo condenaron y ya es un violador es una persona que abusó de una menor de edad pero acaba un tribunal de descargarlo y cómo se puede hacer ese daño pero y a él lo destituyeron de aquí por eso y lo condenaron y le crearon mal a su familia a él todo eso y ya un tribunal le dijo que no pura y simple si libertad pura y simple le dijeron no mire usted no tiene ninguna responsabilidad asimismo abrió sentó que para resalcir ese daño ante la sociedad a esa persona ya declarada inocente es difícil pero al final el código progresal penal establece que en estos casos si la fiscalía te hace una acusación y ésta resulta que no tiene mérito en este caso se puede demandar al estado dominicano en otro orden en consideración al caso de antonio gómez abrió precisó esa denuncia es infundada no tiene ningún mérito concluyó diciendo que hay 72 mil empleos que no tienen compromiso de ley de posición pública se están dando pasos de algunos errores de exclusiones con algunos dirigentes del partido de gobierno noticias 55 pavel españa 17 17 17 17 18 19 20 19 Gracias. 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 Buenas noches, magistrado. ¿Cómo está usted? Saludos. Buenas noches. ¿Cómo está la salud, la familia? Todo bien. Gracias a Dios. Bueno, mire, le hablan Juan Medina, inspector general del Ministerio Público. Sí, dígamelo. Yo quiero que te me dan algún brief, un resumen de cuál es la situación con el allanamiento que se hizo en la Oficina de Política de Abel Martínez. Sí. Y si ustedes ya tienen algún informe que haya redactado, lo que hayan tenido, que me lo envíe, si no, por correo o esa noche por WhatsApp, por favor. Dígame, pero ya yo le mandé eso a una nota de prensa, a la PGR, dígame el fin, el fin de eso. ¿Cuál es? Hay una investigación, magistrado, con respecto al allanamiento que se hizo en ese lugar. No, pero una investigación, ¿por qué? Dígamelo. De parte de la inspectoría, magistrado. ¿Pero por qué? Dígalo, dígame, vaya al grano y sea claro. No, no, magistrado. Yo le estoy pidiendo que si usted tiene alguna información, levantamiento, las armas que usted haya realizado, o que su fiscal haya realizado, usted me la envíe. Ya para el lunes, yo le voy a estar citando a usted, para que usted comparezca en pectoría, para hablar sobre el particular, igual que los demás fiscales que tuvieron en el allanamiento. Lo que hicieron en el allanamiento. Y los fiscales no son muy independientes, dice la justicia independiente. Disculpe, magistrado. Mire, discúlpeme, no es un debate que usted va a tener conmigo. No, discúlpeme. Yo no lo voy a tener. No, ni yo tampoco. No, discúlpeme, magistrado. Yo estoy haciendo investigación. Usted entiende que procede enviarme la información, me la envía. De acuerdo. Es lo que procede, magistrado. Y cuando usted vaya a la inspectoría, puede llevar ya un informe, como usted entienda, o puede ir con su abogado. Pero no me haga un debate de si ustedes pueden o no pueden hacer la llena. No, porque yo no tengo que ir con abogado. Yo no he hecho nada ilegal. Todo está bajo la ley. Entonces, magistrado, por favor, esta noche, envíenme los... Supuestamente, Núñez grabó la llamada sin consentimiento de Medina cuando éste le solicitaba un informe detallado sobre el allanamiento a Oficina Política del Alcalde de Santiago, Abel Martínez. Durante la conversación, el inspector le informó al fiscal que sería citado para el siguiente lunes a las 10 de la mañana. La conversación se torna incómoda cuando el fiscal le cuestiona sobre la independencia de los fiscales para actuar en los casos de justicia. Y en otra información, Edi Baez, director distrital de Santiago Oeste, inicia los trabajos de asfaltado de la avenida Tamboril en esta localidad. Recordemos que esta avenida había sido denunciada por el mal estado que estaba y las aguas negras. Y en otro orden, la Policía Nacional arrestó este viernes a un hombre que mató a un agente de la entidad en esta ciudad de Santiago. El fallecido fue identificado como César Smith Reyes Candelario, quien se movilizaba en una motocicleta cuando fue impactado con una jipeta. El detenido fue identificado como el abogado penalista Isidro Germoso. Y en otro orden, fue hallado en la parte baja de un puente entre las comunidades Palo Amarillo y La Ceivita, al sur del municipio de Santiago de los Caballeros, el cuerpo de un taxista que fue reportado como desaparecido. La víctima fue identificado como Rafael Antonio Borbón Baez, de 48 años de edad, de la unidad 08 de la empresa Tu Taxi Express. El cuerpo sin vida fue levantado por agentes de la policía de la zona azul y un equipo de la defensa civil. Borbón Baez, quien residía en el sector de Bellavista, fue reportado como desaparecido por sus familiares desde la tarde del miércoles, tras abordar a personas desconocidas frente a la plaza Terramol, ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte. Hasta el momento no se ha establecido si fue muerto a cuchilladas o a tiros. El vehículo del fallecido fue hallado cerca de la comunidad Guasumal, en Tamboril. Y para el día de hoy se pronostica ligero incremento de las lluvias producto de la humedad asociada a una débil vaguada sobre Puerto Rico y el arrastre de campos nubosos aportados por el viento del este sureste, condiciones que estarán generando desde las horas matutinas, nublados ocasionales con lluvias dispersas y ráfagas de vientos hacia las regiones norte, nordeste y la cordillera central. En las horas vertinas, algunas precipitaciones débiles se presentarán sobre el sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo. Para el fin de semana se prevé el alejamiento de la vaguada, que dará paso a la incidencia de un sistema de alta presión, reduciendo las lluvias, presentándose una mejoría en las condiciones del tiempo. No obstante, para el interior del país, por los efectos asociados al ciclo diurno y el viento del este sureste, se estarán produciendo algunos nublados con chubascos débiles hacia el nordeste y la cordillera central, especialmente en horas de la tarde. La ONAME continúa exhortando a la población a hacer uso racional del agua y las temperaturas continuarán agradables. Ahí también tenemos el pronóstico del tiempo por provincia. Ya tenemos aquí en Santiago lluvias débiles, para la vega lluvias débiles también, pero había nubes dispersas, Barahona nubes dispersas y San Juan medio nublado. Gracias. 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 Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Recordarles que tenemos un número de WhatsApp donde usted puede enviar fotos y videos de cualquier problemática que esté sucediendo en su sector. Puede enviar fotos y videos de cualquier problemática y aquí el equipo de prensa se traslada hasta allá para contactar. Continuando con las informaciones, tenemos que la Asociación de Dueños de Transporte de Fulgones y Cola en Villa González iniciaron un plan de lucha para exigir que los fulgones de 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 Santiago y de otros puntos no vayan a recoger cargas hasta allá. Bueno, nosotros somos una asociación de transporte de dueños y choferes de camiones de la Marte en Villa González. Nosotros tenemos varios años ya constituidos y estamos en un pie de lucha a donde estamos reclamando que nos den participación, que nos dejen convivir con las empresas que están establecidas en nuestro territorio. Ya que hay transportistas que son de Santiago y de diferentes partes del país que vienen a llevarse las cargas que nos pertenecen a nosotros y ellos no nos quieren dejar convivir juntamente con ellos. Entonces nosotros nos hemos levantado con un pie de lucha ya que nosotros hemos ido penetrados, hemos ido a diferentes partes para que tomen decisiones en esta causa. Entonces se han hecho las vistas gordas. Entonces nosotros ya nos levantamos hoy viernes con este plan de lucha. El lunes, si de aquí al lunes no buscan la solución, estamos tirados a las calles. Nuestro presidente habló y dijo cuáles son las razones por las que estamos en este pie de lucha. Y nosotros estamos haciendo un llamado a nuestra federación, FENATRADO, la cual es el NSEM, de que le busque la solución a este problema porque son los mismos sindicalistas del área que nos están saboteando nuestro trabajo. Hacen un llamado a la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, a la que pertenecen para que busquen una salida a esa situación y de no recibir respuesta continuarán con la lucha. Y con la finalidad de explicar las ventajas de la modificación de la Ley 392-7, el director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria, Ulises Rodríguez, encabezó un encuentro con los principales directivos de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Si ustedes están de acuerdo, con un acuerdo entre la Asociación y Proindustria, iniciar un programa de concientización, de dar a conocer los beneficios de la ley. Y para eso se forma una comisión, ahí está Carlos, está tú, que es la persona idónea para estar aquí organizando esa actividad conjuntamente con la Asociación de Comerciantes de la Asociación y de parte de tu industria. Habrá años contigo para, del Servicio de Apoyo a la Industria, para eso, pues ya eso lo determinamos, pero tú te encargas de coordinar con la Asociación. Es decir que, y podríamos, cuando entienda usted como director, director de la Asociación, presidente, presidente de la Asociación, cuando usted lo entienda, anunciamos eso como un acuerdo de trabajo, de cooperación y de apoyo a la industria. Y luego, otra vez, con respecto al Instituto Industrial, para Santiago, claro, la ciudad va creciendo. Eso no se entendía ni era necesario hace unos años atrás. Pero usted se va a dar cuenta que con la saturación y el crecimiento, y es muy cómodo para las empresas, estará sola, la energía, el rendimiento eléctrico. La actividad se realizó en el edificio empresarial de esta ciudad y Ulises expuso los planes que llevaron a cabo para reactivar los parques de zonas francas. Destacó que se registra un crecimiento del número de empresas que están interesadas en instalarse en los parques industriales que tiene a cargo Proindustria, por lo que se ha visto en la necesidad de adecuarlos a la demanda de unas 69 nuevas empresas interesadas en naves para entrar a producir. En otro orden, el presidente Luis Sabinader atribuyó las alzas que experimentan productos de consumo masivo, a los aumentos de precios del petróleo y materia prima en mercados internacionales y que se reflejan en la economía local. Sabinader aseguró que su gobierno le da seguimiento día a día a cada producto para poder aplicar medidas de contingencias que permitan controlar los precios y evalúan los daños y las pérdidas. han aumentado las materias primas a nivel internacional, el petróleo también está aumentando, nosotros estamos tomando medidas como tomamos con el PAN, como estamos tomando con otros artículos, poder mitigar estas alzas, son alzas internacionales que no tienen nada que ver con la economía local y nosotros estamos mitigando esas alzas a través de varias medidas, repito como lo hicimos con el PAN, hemos también asumido el alza de los combustibles a ciertos puntos, como usted lo ha visto internacionalmente que están aumentando. Lo que usted puede dar seguro es que el gobierno, que el gobierno le está dando seguimiento cada día a cada producto a ver cómo puede nosotros mitigar las alzas internacionales. De acuerdo al mandatario, el gobierno estudia una serie de medidas para hacer frente a los aumentos de precios de productos. Recordemos que varias instituciones y la sociedad en general se han manifestado en torno a los incrementos que han registrado los principales productos de la canasta básica. Y es momento, señores, de que conozcamos el tema del día de hoy para dar en el clavo con el señor Leóncio Peralta. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Saludos a los amigos televidentes. Es preocupante una tendencia que vuelve a tomar cuerpo en el país en torno a la Policía Nacional. Se advierte reaparecer porque vimos en los últimos meses, quizá el último año o dos, una disminución en la tendencia a los famosos intercambios de disparo al gatillo alegre. Pero las últimas semanas con frecuencia se han ido generando situaciones donde vemos a la policía otra vez matando gente, atropellando, haciendo situaciones que habían un tanto desaparecido, aunque sea relativamente. Porque esos hechos en nuestro país, lamentablemente, han existido, son recurrentes, son propios ya de la idiosincrasia del cuerpo policial. Y claro, entender que también hay en la sociedad dominicana en los últimos años un incremento notable en la delincuencia, que hay factores que muchas veces inducen a enfrentamientos. Pero se han visto casos muy preocupantes. Ese crimen en Castañuela contra un joven que después fue despojado por violar supuestamente el toque de queda. Aquí en Cienfuegos también se mata a otro joven ayer y por la zona de La Vega, entre otros casos que pueden ser un indicio de que volvemos a una ola de altos, de muchos hechos que se vean envueltos agentes policiales. Muchas veces con la justificación de que son delincuentes o supuestos delincuentes o que enfrentaron a la policía. Que en algunos casos puede ser cierto, pero en la mayoría no. Por tanto, sería bueno que el gobierno, que las instancias policiales asuman esto con cuidado, que controlen sus agentes, que le llamen la atención. ¿Qué es lo que pasa? El exceso de trabajo, el patrullaje de noche, un mayor estrés que tienen los policías, o situaciones que se dan, ya hay menos gente en las noches en las calles que pueden picar, más premios económicos. Los factores que sean, pero no se puede permitir que aquí vuelva a incrementarse los niveles que hubo hace meses, hace tiempo, la muerte de tanta gente. Tratar de justificarlo como que son reales o supuestos delincuentes. Hasta aquí un otro comentario de este día. Continúo con Noticias 55. Que nos quedan muchas más informaciones en este espacio. ¡Gracias! 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 de vuelta aquí en Noticias 55 y queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todas esas personas que reportan la sintonía, tanto a través de Super TV 55 como a través de nuestras redes sociales. Gracias por la preferencia. Señores, y continuando con el tema de la vacuna del COVID-19, pues la República Dominicana tiene contrato con tres laboratorios para adquirir las vacunas que usará contra el COVID-19. Sinovac, que proviene del laboratorio chino del mismo nombre, fue anunciada este jueves como miembro de ese grupo por el presidente de la República, Luis Sabinader. 768 mil son las dosis que llegarían al país, conforme el mandatario que prometió que el plan de vacunación del gobierno se dará a conocer este lunes 15 de febrero. No especificó la fecha en que el medicamento chino llegaría a suelo dominicano. Las otras dos vacunas contratadas son AstraZeneca, que proveería la mayor cantidad, y Falsen y la de la red global Cobalt. Sinovac es fabricada por la farmacéutica Sinovac, Biotech, LTV de la República Popular China, y se comercializa con el nombre de Coronavac, conforme a datos de una publicación del portal vacunas.org, que indica que solo una persona registró un proceso alérgico en los ensayos con el fármaco. En una publicación de la página web de la farmacéutica de fecha 5 de este mes, correspondiente al último ensayo número 3, indica que el medicamento tiene una efectividad de un 100% para prevenir hospitalizaciones de pacientes con coronavirus, con síntomas graves, pero posee una tasa más baja para prevenir infecciones y no requiere un costoso almacenamiento frío, como otras vacunas. Se recogió un total de 253 casos positivos durante el periodo de observación. Y continuando con el tema de vacunas, señores, vamos a pasar a continuación con la periodista Antonia Ramírez, quien tiene un reportaje sobre la reacción de las personas cuando llegue la vacuna. Vamos a ver. Saludos, Antonia Ramírez con ustedes, con un reportaje especial para TV 55. Me encuentro en el barrio Los Prados del Licey. Vamos a conocer cuál es la opinión de las personas con respecto a si se pondrían, sí o no, la vacuna para contrarrestar el COVID-19. Veamos. ¿Se pondría usted la vacuna del coronavirus? Claro que sí. ¿Por qué se la pondría? Bueno, está evitando la propaganda del COVID y yo estoy dispuesto a ponérmelo donde que llegue. Ojalá llegue ahora mismo a ponérmelo. ¿Por qué no se la pondría la vacuna del coronavirus? Porque ni a una de las autoridades están seguras de esa vacuna. ¿Y por qué tendría usted la vacuna para contrarrestar el coronavirus? Bueno, depende porque a todo el mundo le hace el mismo efecto a la vacuna porque hay personas que son alergicos a alguien y nadie sabe el contenido que tendría la vacuna. ¿Se pondría usted la vacuna del coronavirus? No. ¿Por qué no se la pondría? No es confiable. ¿Se pondría usted la vacuna del coronavirus? Sí, me la pondría. ¿Por qué se la pondría? Bueno, ya me dio poco. Es lo primero. Es lo primero que tengo que ponerme la vacuna. ¿Se pondría la vacuna del coronavirus? No. ¿Por qué no se la pondría? No, por el método por el cual se está aplicando. Yo no hace excepción de personas que las cosas se hagan en la medida que la ley le marca. Entonces, ¿usted no se la pondría? Bueno, cómo no, yo no voy a desobedecer, pero cuando sea con un criterio positivo. Es un reportaje. Es un reportaje. Y el presidente del Colegio Médico afirma que las nuevas vacunas de la empresa china Sinopar contra el COVID-19 que adquirió el gobierno para inocular a la población no son tan efectivas. Waldo Ariel Suero dijo que el personal médico que trabaja para contrarrestar la pandemia debería ser vacunado con otro tipo de fármaco de mayor efectividad, aunque volvió a aclarar que no se opone a cualquier tipo de vacuna para la inoculación de la población. Tiene la ventaja de que se refrigera de 2 a 8 grados Celsius. Es una ventaja. La FASI necesita menos 70 grados Celsius. Desventaja es que menos efectiva, mucho menos efectiva, que la de Spuny 5, que es la rusa, que tiene un 92%, que es Moderna, que tiene un 94% y Pfizer que tiene un 95%. Nosotros hemos sido claro, si se va a vacunar personal médico, que está en la línea de fuego, que está todos los días tratando pacientes con COVID-19, nosotros le hemos dicho muchas veces al gobierno que priorizamos que se vacune con una... El presidente del gremio médico se quejó una vez más de que no fue invitado a formar parte del diseño del plan de vacunación que será anunciado al país el próximo lunes, aunque dijo que el colegio médico está presto para compartir opiniones e ideas en materia de salud con el gobierno. Y en el ámbito internacional, el presidente Joe Biden anunció el jueves que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas contra el COVID-19 para 300 millones de estadounidenses a finales de julio. Sobrayó que cree que su administración ha logrado un progreso significativo, tomando en cuenta que no había un plan de implementación bajo la administración de Trump. Y al menos nueve personas habían muerto en accidentes automovilísticos hasta el jueves por la noche debido a las tormentas invernales en el área de Dallas-Fort Worth en Texas. Un choque de 133 autos en la Interstate 35 oeste en Fort Worth el jueves dejó al menos seis personas muertas. Según el jefe de policía de Fort Worth, el choque se informó alrededor de las seis de la mañana y se extendió aproximadamente 1,6 kilómetros. Y los abogados defensores de Donald Trump enfrentan el viernes una misión abrumadora al refutar un caso devastador de juicio político de que el expresidente es un tirano peligroso que puso a su turba contra sus compatriotas estadounidenses. Y en otro orden, consternación y rabia en Argentina por su último caso de feminicidio. Familiares y amigos de Úrsula Bahillo dieron este jueves su último adiós a lo que fue la víctima mortal número 44 de la violencia de género en el país sudamericano en lo que va de este año. La joven de tan solo 18 años de edad fue asesinada apuñaladas por su expareja a la que había denunciado hasta en 18 ocasiones. El asesinato de Úrsula ha causado especial conmoción e indignación en Argentina, no solo por la violencia del mismo o el número de denuncias que tenía el sospechoso ya detenido, sino por ser este un agente de la policía. Y pasamos a comerciales y volvemos con más informaciones en Noticias 55. Gracias. 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 Muchas gracias por continuar en Sintonía, señores. Y la mañana de este viernes, en una rueda de prensa, el presidente Luis Abinader fue informado de los avances del logo Marca País. Recordemos el incidente que hubo con este logo de Marca País, que será cambiada por obligación tras los señalamientos y denuncias, por supuesto plagio en la imagen que empañaron el lanzamiento de la estrategia. El recién creado Consejo Marca País presentará al presidente los avances en la elección de la imagen con la que se promocionará República Dominicana a nivel internacional. Estaba pautada para finales de enero la presentación del logo Marca País, tras culminadas las cinco etapas de concurso al que fueron convocados estudiantes y nobeles profesionales, tras el desembolso millonario que implicó el desarrollo de las estrategias y el logo, este último debió ser totalmente descartado tras el revuelo. Tras el escándalo que se originó con el logo Marca País, el diseñador ruso que denunció ser el creador del primer modelo, Iván Bobrou, presentó en su cuenta de Instagram algunas o algunos bocetos con la bandera nacional del país. Y en otro orden, el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, exigió a las autoridades frenar el alto costo de los productos de la canasta familiar, de los hidrocarburos y los abusos que dicen se cometen desde varias instituciones del gobierno. En nota de prensa, la Organización Popular anunció que profundizará su lucha y ampliará sus protestas hasta lograr que el gobierno escuche sus demandas de bajar los precios de los combustibles y los productos de la canasta familiar indica que estos aumentos afectan el poder adquisitivo de los dominicanos. La Organización Popular señala que las autoridades deben de buscar la forma de cómo eliminar la mafia que opera en el sector de los combustibles debido a que el alto costo que hoy en día experimentan los carburantes obedece a los privilegios que tienen cientos de empresas en los diferentes sectores. Y joven con discapacidad pide ayuda al presidente Luis Sabinader. Vamos a escuchar. Este video va para nuestro señor presidente de la República y para la primera dama Raquel Alvaje, para vicepresidenta de la República Dominicana Raquel Peña, que por favor me ayuden. Mi nombre es José Luis Calderón, de Sabana de la Mar, provincia de Tomayor. Vivo en el barrio Pajarito, en el barrio Pajarito, calle Tía María. Soy una persona con una discapacidad motora. Mi enfermedad es síndrome por decompresión o enfermedad de buzo mejor conocida. Es una enfermedad que hasta ahora no tiene tratamiento. Es una enfermedad que solo me mandaron a coger terapia física. Después que uno llega a estas condiciones, las cosas son muy inestables. No tengo recursos. Tuve que parar mi terapia por no tener, de dónde, por no poder costear los costos del pasaje de aquí a Tomayor del Rey. Le estoy haciendo un llamado. Por favor, que me ayuden con un empleo, que me ayuden con un trabajo. Soy un muchacho joven todavía de 29 años de edad y tengo muchos sueños que cumplir. Tengo muchos sueños y quiero salir adelante, quiero prosperar, quiero ser una persona de entrega entre la sociedad. Una persona que pueda ser productiva en la sociedad, pero no tengo recursos como salir adelante. Por eso le estoy pidiendo, por favor, que me ayuden con un trabajo. Ya voy para cuatro años en esta condición pidiéndole a las autoridades y a todos los que están en el poder que me ayuden con un trabajo. Y todavía estas son las santas horas que no me han podido ayudar con un trabajo para yo sobrevivir. Estoy pidiendo que, por favor, nuestro señor presidente, me tomen cuenta con una ayuda, un trabajo, por favor. Para que lo ayuden a conseguir un trabajo, el joven reside en Sabana de la Mar. Se trata de José Luis Calderón, de 29 años. Nosotros esperamos que este audiovisual llegue tanto al presidente Luis Abinader como a su esposa, la primera dama, para que puedan ayudar a este joven porque él no está pidiendo, él está pidiendo que le ayuden a conseguir un trabajo, que lo hagan sentir útil. Y en otra información, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios protestó con una concentración vigilia frente al Instituto del Tabaco por la cancelación masiva de técnicos para supuestamente colocar personas no calificadas. Danilo Severino, presidente del gremio que agrupa a los profesionales del sector agrícola, denunció que los 200 despedidos en instituciones gubernamentales, 14 fueron en Intabaco. Un técnico en Intabaco, después de realizar sus estudios universitarios, tiene que durar por lo menos 5 años aprendiendo el cultivo, manejando. El cultivo de Tabaco es un cultivo sumamente delicado. ¿Cuándo fueron cancelados? En agosto, en agosto del año pasado. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos alrededor de 70 técnicos. ¿Qué respuesta le dan ellos ahora a ustedes? Ellos alegan de que no estaban cumpliendo con su trabajo. Cuentos baladíes, que no se justifican. En el fondo son cancelaciones políticas. Bueno, que los técnicos no somos el mismo. Los técnicos somos profesionales agropecuarios. Los técnicos tienen más de 50 años en servicio. Y eso es una indolencia, cancelar técnico en estos tiempos, donde el presidente de la República formó un gabinete para tomar cárcel en el asunto por la detección de los altos precios de los productos de primera necesidad. En ese sentido, anunció jornadas de concentraciones en otras entidades estatales, hasta concluir con una actividad frente al Palacio Nacional. Acusaron a Rafael Almonte, director de la entidad gubernamental, de iniciar un proceso de despido de técnicos especialistas en el cultivo de tabaco sin ninguna justificación. Dijo que las cancelaciones se han dado además en Proyecto Cruz de Manzanillo, Ministerio de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano, INDRI, El FEDA y Medio Ambiente. Y con esta información concluimos esta emisión informativa de Noticias 55. Gracias por el favor de la sintonía. Deseamos que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes.